Todo en Nueva York es como en las películas. Los taxis amarillos, la publicidad infinita en Times Square, las impresionantes vistas desde el Empire State que nos hicieron sentir como Kinko. Wall Street latiendo al ritmo de las finanzas, los atardeceres desde el puente de Brooklyn, y sobre todo ella, Lady Libertad con su antorcha inapagable. Todo aquí es alucinante, pero si hay algo que nos marcó de nuestro viaje a Nueva York, fue nuestra visita a Harlem, porque como siempre, lo mejor de cada viaje está en las personas. Ubicado en el norte de Manhattan, Harlem ha sido siempre el mayor centro de residencia de muchos afroamericanos. El día que lo visitamos se celebraba en América el Día del Padre. Y allí estábamos nosotros, los únicos turistas en una iglesia en la que nos acogieron como si hubiésemos vivido en el barrio toda la vida. I just want to say Happy Father's Day to all the fathers. My father is a Christian. He leads our household well with instruction from the Bible, right behavior he will be found. His gentle love is true. He conforms to our Lord Jesus so we know just what to do. And I would like to know that at all times, I'm available to bear you up and encourage you, including you, Brad Patrick. He's looking at me, he's looking at my special word. So my message about men goes for the women. Men, you don't have to sell, you can pick, choose and refuse. Let's look at the quality that exists. So ladies, be careful, pick, choose and refuse. Pick your Christian man. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¿Puedes? Sí, stand up. ¡Es un regalo para ti, ¿no? ¡Qué guay! ¡Qué bonito! I'm not speaking English, but I'm very, very happy in this moment. I'm in New York by honeymoon with my dad. Thank you for the present and happy Father's Day. No te miento si te digo que fue uno de los mejores días de nuestra vida. Aquel día supimos que hay mucha gente buena en el mundo. Solo tienes que salir ahí afuera para descubrirlo.